Salud apostadores, bienvenidos a jugar y ganar con el sorteo 6194 de Cafeterito Noche para este domingo 19 de junio. Supervisa nuestro sorteo de legados de apostar y lotería del Rizaralda. Y ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Compró tu raspa y listo. En todo el eje cafetero, en los puntos, apostar su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Ganadores atentos, Cafeterito Noche, su número es 6-6-2-0. Verifiquemos, ganadores, 6-6-2-0. Delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones. Queremos saludar a los fieles apostadores en Belalcázar. Cafeterito, más oportunidad para ganar. Feliz noche.